Claudia Andrada es una reconocida líder política que en Barranca Bermeca ha realizado un importante trabajo, haciendo visible lo que la mujer en este campo de acción ha podido lograr. El amor por esta tierra, por su gente, donde tengo todo mi arraigo, donde está mi familia, mis amigos, y a ver las condiciones en las que se encuentra. Y además a ser una convencida de tener las capacidades por haberme preparado, haberme formado, y siento que puedo dar lo mejor de mí para ayudar a esta tierra. Claudia en ese momento es la única mujer que muestra intención de aspirar al primer cargo de los barranqueños, tarea que lleva a la fuerza de una mujer perseverante. Yo digo que es necesario seguir luchando y reivindicando nuestros derechos, que si bien es cierto hemos logrado ya algunos espacios y a lo largo de la historia la mujer ha venido ganando batallas, por decirlo así, aún nos falta. Aún hay temas de inequidad muy marcados, hay una brecha salarial todavía que tenemos presente en cada espacio y que tenemos que seguir avanzando. Que las mujeres hoy en día debemos ser más solidarias, unidas, porque cuando estamos unidas somos mucho más fuertes. Un mensaje envía de tesón y pujanza a esta mujer a su género, que ya desde ningún punto de vista se hace débil, sino valiente y aguerrido al momento de tomar decisiones por su porvenir. No debemos perder ningún momento que se nos presenta para seguir avanzando, para seguir adelante, para exigir el respeto, los derechos, el cariño del que debemos ser merecedoras.